El Techo de Venezuela Este teleférico también aparece en el libro de Records Guinness por ser el más alto, 4.765 metros sobre el nivel del mar, y el más largo del mundo, 12.5 kilómetros, y cuyas cabinas llegan a estar en algún momento suspendidas a unos 350 metros de la tierra. Antes de llegar a la estación del teleférico, no se debe obviar el conocer el Parque Mirador de las Águilas, donde un conjunto escultórico recrea uno de los aspectos más importantes en la historia del alpinismo merideño, y que no fue otro que la conquista del Pico Bolívar el 5 de enero de 1931. En el monumento orientado hacia la Sierra Nevada, aparecen Domingo Peña, el campesino guía de la expedición, el doctor Enrique Burgó en Paredes, el primero en llegar al Pico Bolívar, el arriero que los acompañó, el perro nevado y la mula. Más adelante, y frente a la estación del teleférico, se ubica el Parque de las Heroínas, levantado en honor a las cinco mujeres que pelearon heroicamente en la Guerra de la Independencia. Y ya estamos en la estación del teleférico, puerta de entrada a una aventura emocionante, que en menos de 50 minutos nos llevará a conocer las nieves eternas. Aguardando en la estación Barinitas, en Mérida, por abordar una de las cabinas que nos llevará en este viaje inolvidable al llamado Techo de Venezuela, el lugar más alto de nuestro país, la adrenalina se incrementa sólo con imaginar la espectacularidad del recorrido. Aclimatarse Respirar con calma No correr Es lo que se recomienda al llegar a cada una de las cuatro estaciones restante, principalmente en las dos últimas. Es en la estación Loma Redonda, a 4.045 metros sobre el nivel del mar, cuando los efectos de la altura y el frío comienzan a sentirse, por lo que muchos visitantes llegan hasta aquí y deciden no concluir el viaje. Sin embargo, en este lugar se observa detalladamente la vegetación floreada típica del páramo, en la cual sobresale el frailejón, una de las bellezas naturales merideñas más típicas, por lo que los visitantes pueden admirar el paisaje y deleitarse, además, con las encantadoras lagunas La Negra y La Colorada. Aquí se organizan viajes a lomo de bestia hacia el pueblito de los Nevados y se logran muy buenas vistas de los glaciares de la Sierra Nevada. La quinta y última estación nos lleva al techo de Venezuela, el lugar más frío del país, donde la emoción por tocar el hielo y la nieve, elementos raros en un país tropical, nos envuelve a todos por igual. Estamos a 4.765 metros sobre el nivel del mar, y así nos lo recuerda una placa colocada en el monumento a la Virgen de la Paz, que los alpinistas venezolanos trajeron desde Italia en 1965 y que se ha convertido en centro de veneración, no sólo de los propios alpinistas, sino de los millares de viajeros que llegan al Pico Espejo. ¿Y qué se puede hacer en el Pico Espejo? Obviamente, la mayoría puede admirar el paisaje, que en días claros, con poca nubosidad, puede mostrar parte de los llanos venezolanos, el lago de Maracaibo o la Sierra Nevada del Cocuy, en Colombia. Otros con equipos apropiado, experiencia y permiso de imparques, pueden pernoctar para, eventualmente, conquistar los picos cercanos, el Bolívar, el Bonplan y el Humboldt, que ahora se encuentran a pocos metros, y ahorrarse el largo recorrido de hacerlo desde cero metros. Esto es algo que uno debe disfrutar, aunque sea una vez en la vida. Tiene uno la oportunidad de ver aquí las nieves eternas, este Pico Bolívar tan maravilloso. Y luego hacia allá, la parte donde la nieve es un poco más espesa. Esto es bellísimo, esto es bellísimo. Aquí esto no tiene comparación con ninguna parte del mundo. Pero, entre los niños y jóvenes, y algunos con más edad, jugar con el hielo y la nieve siempre será una nueva diversión que hay que anotar como experiencia en la vida. ¡Pero! Hay quienes se atreven a retar al frío imperante y estar en paños menores, aunque sea por pocos minutos. Pero, en general, la estadía en Pico Espejo es inolvidable. Como lo será siempre, conocer esta tierra excepcional de Venezuela, como lo es el Estado Mérida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!